¡Suscríbete al canal! ¡Soy la esposa del boxeador! ¡Y la verdad es que me pega cada vez peor! ¡Canto como un leñador! Un editor especializado en bricolaje y lencería íntima... Antes vendía judías y ahora libros de filosofía. ¡Siempre me salgo con la mía! Una vendedora de algas dietéticas de Santander... Vendo algas marinas muy dañinas. Son malas para la circulación, el riñón y la tensión. ¡Argios, pilas y filamentos! ¡Soy mala y no siento remordimientos! Y finalmente yo misma. Una enfermera de la seguridad social divorciada de un inspector fiscal enferma del circuito sinodal y resentida con los médicos del hospital porque me han prohibido la sal y la carne de lechal. Y ahora atentos porque empieza nuestra historia. Interrumpimos nuestra programación habitual para dar paso a la retransmisión servida para 52 países por Eurovisión de la última disputa conyugal entre el boxeador fracasado y su esposa la cantadora flamenca yugoslava. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no dejes tus válvulas postizas sobre mi peineta eléctrica? ¡Pero dulcita urbina mía! ¡Si lo hago sin darme cuenta! ¡Ah! Sin darte cuenta, ¿no te funde? Estoy hasta los baudios de estar casada con un meamperios que no ve más allá de sus turbinas y hay que siempre dan cátodo por timbre. ¡Pero bobina mía! ¡No me gripas con disculpas! El otro día, por ejemplo, te mandé a traer cátodos picantes para aclararme la voz y te vendieron barniz para maquetas de barco. ¡Bien bolillo! ¡Ya lo sabías cuando nos hicimos novios! Te lo dije antes de casarnos. Soy completamente minusvoltios y, además, parcialmente pelabaudios. Y entonces te gustaba. ¡Ay! El amor no es imparcial. Cuando te conocía me gustaba que fueras tan absolutamente alfilamental. Pero ahora lo llevo muy mal. ¡Ah! He arruinado mi carrera por un memotécnico calzonazos que ni siquiera me pega. ¡Ay! Yo que era la única canta árabe flamenco yugoslava de la península. No te puedes quejar. Te pegué una vez durante la luna de miel y... ¡No te gripa! Y por eso tuvimos que adelantar nuestro regreso. Sentía tantos remordimientos que tuve que molerte a palos para que dejaras de llorar. Yo soy así, amor mío. Soy un boxeador fracasado. Soy un mentecá todo consumado. Prefiero que me peguen. ¡Y yo también, egoísta! ¿Qué te has creído? ¡Ah! Mira que casarme con un boxeador que ni siquiera me pega. ¡Pero, oye! ¡Pero esto se ha acabado! Ahora mismo me voy. ¿Vas de colombios y crees que voy a perder lo que me queda de juventud a tu lado? ¡No, no, no! ¡No me dejes, por favor! ¡Turbinilla! ¡En bolillo mío! ¡Adiós para siempre! ¡Ay! ¡La vida me empuja a la bebida! ¡Ay! 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 ¡Ay ...y adquiere la fuerza y la agresividad de un león y además... ...producen adición. Algunos de mis clientes se han vuelto tan dementes... ...que han perdido la corriente... ...y fundan y gripan en Oriente y Occidente. ¡Qué mala, pero qué mala soy! Por gimnoto y por galván, este es mi plan. Saturaré de algas el mercado internacional... ...y el mundo se convertirá en un volcán. ¡Viva el Ramabán! ¡Viva Tarzán! ¡Viva el Leviatán! ¡Qué mala, pero qué mala soy! ¡Ja, ja, ja! Entre tanto, la cantadora...